A la flor de Romero, 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 romero. ¡Aque Chuchu! ¡Ande, ande, ande, que la noche vuelve! ¡Buena, soy la f oncena! del jardín de Biodanza. Es un sitio donde hemos aprendido mucho. Pero yo es que esta poesía me la sé desde los ocho o nueve años. Que casi no sabía leer. Pero había un libro allí que siempre le mirábamos y le mirábamos entre todas y a mí se me ha quedado en la cabeza. Y ahora, poco a poco, me he ido acordando de ella y la voy a decir a mis compañeras lo que había entonces. Bueno, don Cueso. Lunes era lunes de Pascua, Florida. Guerrían los moros en campos de oliva. Hay campos de grana. Hay campos de oliva. ¿Cuánta buena gente se lleva en cautiva? Entre ellos llevaban a la infanta niña. Cubierta la llevan de oro y pedrería. Y a la reina mora la presentarían. Toma vos, señora, toma esta cautiva. Que en España toda no la hay más bonita. No la quiero, no, a la cautivada. Que el rey en Mancegón me la enamorara. Mandar la señora a hacer pan al horno. Allí dejará la hermosura de su rostro. He de subir, subiendo por las cañadas. Cuando arriba me vi, vi debajo de mí. Las siete y las canarias. Canarias, eres una maravilla. Canarias, eres un jardín de flores. Canarias, 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 ilusión de mis amores. Gracias. ¡Muy bien! A la mujerita. Y para toda mi compañera, de Flores Jarrín, de Biodanda. y dice así la poesía ya viene el mes de mayo es el mes de las calores el de los potrillos bravos los caballos saltadores que le encanta jerenato, que le encanta dueño mío, a qué hora mi señora, vengo a lo prometido a la diez se acuesta a las once está dormido a la diez a la una de la mañana pues vení a lo prometido a la una de la mañana el rey da un suspiro o le roban el castillo o le duermen con la infanta su barriga se lo ha encontrado dormido y dejó la espada al medio a las diez de la mañana la infanta da un suspiro despierta jerenato que mi padre nos ha visto ha dejado la espada al medio para que sirvan de testigo por qué calle tiraría para ser desconocido por este jardín alante cogiendo flores y hirios el rey que los haría al encuentro de Sayón qué lindo está cuanta gracia hay delante de mis ojos debo quedarme es fantástica pero yo quiero más ¿verdad me voy a estar? no no puede ser es ansiedad yo quiero más es tan hermoso que no podría y no puedo olvidar ni abarcar soy muy curiosa no es que quiero más me voy pasando qué hermoso el camino qué amplitud qué felicidad qué hermoso qué hermoso qué hermoso es un pájaro es tan sumido qué lindo está wow me voy a ir el coño le corvo tu renardo me voy a ir majestueux il y a avec un gros fromage par en sous par en sous de de l'arbre monsieur le renard se promenait Y cuando él ve que M. le corbeau, sobre el árbol, pensaba, que debería hacer para que M. le corbeau me dé el fromaje. Ah, bueno, yo pensé, entonces él comenzó y dice, bueno, M. le corbeau, bueno, M. le renard, ¿qué haces sobre este árbol, majestueux? M. le renard, ¿qué haces sobre este árbol, M. le corbeau, que M. le renard, ¿qué haces sobre este árbol? A mí, oh Jesús, como yo te quiero tanto, mi divino Redentor, te quiero dar una flor que perfume tu altar santo. Esta flor será el don de esta niña pequeñita, flor que nunca se marchita, la flor de mi corazón. ¡M. le renard, ¿qué haces sobre este nuevo día y el Señor que nos lo envía? Gracias, Señor, por el día que comienza, por el aire que respiro, con la vida, la música y el camino. Conduí, Señor, los meus pasos por el camino del bien. Que se piga encomanar al átara la alegría y la pago, que venga el... anda, ahora se me va. ¡M. le renard, ¿qué haces sobre este camino del bien? Que se piga encomanar al átara la alegría y la pago, que aprenda a violar feliz, pues a mí al sangre del átaro, que pude arribar a la véspera, a la gente crece a la reina. Veré y sigue el nuevo día y el Señor que nos lo envía. ¡M. le renard, Jazz! ¡M. le renard, Jazz! ¡M. le renard, Jazz! ¡M. le renard a menos! ¿Qué haces en un protesto? A ver. ¡Súbete para allá! ¡M. le renard, Jazz! ¡M. le renard, Jazz! ¡M. le renard!